Licenciada Liliana Sepúlveda, otra vez buen día. Bienvenida nuevamente. Buenos días nuevamente. Estábamos hablando, mirábamos el cartel de la publicidad de Ushuaia, visitada Ushuaia. Sí. Viste que tenés como la gente del equipo, el frío, el calor. ¿Vos frío o no? Team frío, team calor. No, no, no. ¿Calor vos? Team verano, team calor, 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 aunque haga 50 grados. Te la bancás igual. Sí, sí, sí. ¿Te gusta tomar sol? No. No. No tengo paciencia para estar sentada ahí tomando sol. Ahí que te esté traspasando. ¿Sabes por qué no yo creo? Porque tiene el mismo color de piel de mi hermana. Viste que tiene un bronceo natural. Si ya tiene un bronceo natural, yo por ejemplo, este color bronceado, marrones, naturales. De marrón. De la cuna ya, viste. Claro, claro. No de la cama sola, de la cuna. Bueno, Lili, tenemos visitas, visitas especiales. Así es. Hoy nos visita la doctora Valeria Cruz. Ella es de la oficina de niñez, adolescencia y de la Defensoría de Niñez y Adolescencia desde el municipio. Bueno, y ella hoy la invitamos para que nos cuente un poco acerca de cuál es la función que tiene esta oficina y la diplomatura que están por llevar a cabo, ¿no es cierto? Así es. La verdad que agradecer la invitación. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Y sí, la verdad que estamos muy expectantes y muy contentos porque el pasado primero de julio hemos lanzado una diplomatura que nosotros entendemos es una herramienta fundamental para poder fortalecer, digamos, aquel vecino o vecina, aquel familiar que tiene la primera conexión con alguna especie de vulneración o una supuesta vulneración de derechos de los chicos y las chicas y que a través de esta diplomatura se pueda establecer cuáles son los mecanismos, cómo funciona cada uno de los organismos del Estado y también cumplir ese deber que tenemos todos los adultos con respecto a la protección especial que nos demanda la Convención de los Derechos del Niño, las leyes nacionales, provinciales y por supuesto aquí en Resistencia que nosotros contamos con una normativa local específica de creación de un sistema de protección y promoción y que por supuesto este tipo de capacitaciones a través de diferentes disertantes que no solo trabajan en el plano académico sino también podríamos trasladar lo de la teoría a los casos prácticos porque lamentablemente siempre en temas de niñas y adolescencia partimos de casos particulares, de cuestiones particulares que sufren los niños y las niñas y a partir de ahí se empieza a pensar más en general en políticas públicas que tiendan a ir subsanando eso que va vulnerando derechos. Cuando hablamos de MUNA, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa MUNA? MUNA es una propuesta de UNICEF, UNICEF, este organismo de las Naciones Unidas que a través de este programa MUNA establece los municipios unidos por la niñez y la adolescencia que es una iniciativa donde UNICEF estableció aplicarla, ya la va aplicando en ocho provincias nuestra provincia del Chaco sería la novena provincia elegida por UNICEF para poder realizar y poner en práctica este programa y Resistencia es una de las nueve localidades seleccionadas después también está la localidad de Plaza, Zaspeña, Machagay, Pampa del Infierno también está Tacoposo, hay diferentes otras localidades que se van a ir sumando que tiene por fin fortalecer justamente todo lo que veníamos hablando todo este trabajo que tiene que hacer por supuesto el Estado municipal o el Estado local en esa forma de gobierno en la cual tiene una conexión directa con el vecino o la vecina, con la vulneración, con el chico o la chica entonces a partir de que los municipios hace mucho dejaron de ser solamente los que brindaban servicio de limpieza y recolección de residuos ahora el municipio tiene una concepción más amplia una concepción en la cual tiene esa perspectiva no solo de género sino también ahora en infancias y adolescencia que a nosotros nos parece fundamental porque esa es la construcción de la ciudad que queremos la construcción de una ciudad más justa, más equitativa y por supuesto teniendo en cuenta siempre la palabra de cada chico y cada chica que nos va a permitir a nosotros avanzar como sociedad Vos nos contabas el otro día en el programa de radio que a esta diplomatura puede acceder cualquier persona Sí, por supuesto, es una diplomatura que se ha logrado ser abierta y gratuita sobre todo y la verdad que poder estar en la dirección de la diplomatura justamente con la doctora Úrsula Basset que es una gran defensora de los derechos humanos y específicamente los derechos humanos de los chicos y las chicas y también la doctora Karina Feldman que es jueza número uno aquí en la materia de familia y niñez para mí es un honor y para toda la institución de la defensoría porque más allá de eso contamos con, cuando nosotros propusimos esto en principio el municipio de la ciudad de Resistencia a través de su intendente captó enseguida y la verdad que nos dio su apoyo a partir de ahí también charlando con el decano de la facultad de Derecho quien la Universidad Nacional del Nordeste va a certificar esta diplomatura también se pusieron a disposición y entonces a partir de ahí se genera este curso y cuando empezamos a convocar por ejemplo a Mari Veloz que es la nueva integrante del Comité de los Derechos del Niño una figura muy importante que Argentina puede incorporar después de 17 años nosotros como país tenemos una referente que trabaja muchísimo en toda la temática niñez-adolescencia que representa a nuestro país y que por supuesto va a estar también dando clases acá también contamos con Zunilda Nirenperger que es quien nosotros sabemos de su vasta trayectoria también en la defensa de los derechos humanos la doctora Emilia Valle, la doctora Grilo también tenemos disertantes internacionales que trabajan mucho en la materia la coordinación del doctor Velotti la verdad que estamos muy expectantes y hasta ahora Lili tenemos más de 2.500 inscriptos y la verdad que estamos superando las expectativas y sigue las inscripciones hasta el día 5 de agosto que es la primera clase inaugural así que vuelvo a ser extensiva la invitación a que participen la verdad que el único requisito digamos que se necesita es tener el secundario completo para acceder a la misma y va a ser algo muy importante porque a partir de las cuestiones prácticas nosotros vamos a poder sentarnos con estas personas que tanto saben de la teoría y que vienen trabajando muchísimo en este tema para poder ir mejorando nosotros aquí en la ciudad o en el lugar que nos toque en la defensa, la protección o la promoción de derechos Bien, ¿y cómo se puede acceder para poder inscribirse y ser parte de la diplomatura? En las redes sociales tanto de Fundación Formarte que eso quería destacar que siempre nos acompañan tanto Librería Contexto como Fundación Formarte en estas iniciativas que redundan en beneficio de la comunidad y por supuesto más específicamente de los chicos y las chicas en las páginas oficiales de ellos o las nuestras van a ver un link en las publicaciones donde ingresando a ese link se pueden rellenar es muy sencillo los datos personales para poder generar el usuario habilitándose y es una diplomatura bimodal así que no hace falta que las clases que se den de manera presencial aquí se asista sino que se las puede ver de manera virtual y también quedan grabadas así que estamos muy contentos de que esto arranque y arranca el 5 de agosto en el Domo del Centenario en un salón de convenciones con una clase inaugural y magistral de la gran mayoría de los disertantes A ver, Valeria porque sería interesante si vienes para todo público pero puntualmente ¿a quiénes les recomendaría que sean parte de esta charla? que vos digas mira, yo recomendaría esta profesión esta profesión esta profesión Sí, puntualmente todas las cuestiones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia es multidisciplinar así que también tenemos el Colegio de Trabajadores Sociales y de Psicología Social y de Psicólogos que también auspician este tipo de actividad el Poder Judicial el Poder Legislativo pero yo recomendaría a aquellos que puntualmente más allá de la profesión estén en contacto permanente en la vida diaria de cada chico y cada chica porque es ahí donde nosotros tenemos que tener como referente de qué es lo que sucede en determinado lugar qué le sucede a determinado niño o en qué zona de la ciudad o en la zona en que nosotros realicemos ese tipo de actividad ¿por qué? porque nosotros como Estado al tener una doble responsabilidad tenemos que llegar a tiempo entonces si nosotros trabajamos en el fortalecimiento de esa corresponsabilidad que nos toca a todos como adultos seguramente van a haber buenos indicios y vamos estar yendo por el buen camino que nosotros siempre buscamos que se satisfagan todas las necesidades de los niños y adolescentes que tiene que ver con el interés superior y que vivan una vida plena y feliz bueno diplomatura entonces programa MUNA bimodal presencial online lo cual garantiza que va a haber mucha gente indudablemente en esta charla y desde los 18 años ya pueden ser parte claro por supuesto y bueno y también recordarles que en esta iniciativa también nos pueden ir dejando cuáles son las inquietudes porque la idea es también generar este debate y este intercambio de ideas para que juntos podamos construir como decía hoy esa ciudad que tanto queremos o que ese lugar en el que nosotros nos desarrollemos que cuesta nos cuesta mucho a los adultos imagínense a los chicos y a las chicas podamos hacer de ese lugar un lugar un poco más justo y más equitativo bueno ella es defensora de niños niñas adolescentes es una pregunta va a sonar rara Valeria la adolescencia en el hombre es hasta los 30 ¿está bien? un poquito más se puede extender me parece que sí me parece que sí hasta los 50 y allá mudos quedaron eso no nadie opina ¿por qué miraron todos para mí esperando la respuesta 30 35 seguimos siendo adolescentes puede ser hay casos casos y casos casos y casos gracias Valeria no por favor gracias gracias Lili gracias soy un celeste Lili si no me encanta me encanta los colores que usa y aparte le queda lindo bueno nosotros nos tenemos que meter en la tapa en las noticias más importantes a esta hora de la mañana de diario22.ar nos vamos a meter yo le conté no sé si sabe usted de que hemos cambiado obviamente a ver todo cambia en la vida constantemente y nosotros también lo hemos hecho evolucionamos evolucionamos antes éramos diario21.tv dijimos que ese cambio de la vida nos haga crecer entonces nació diario22.ar tvlink.ar también donde tiene todos los contenidos películas, series y obviamente pueden mirar los distintos informativos federales las 24 horas del día hay 4 de lunes a viernes los primeros estamos nosotros al amanecer después está a las 12 con Guillermo Arrieta y Nuria Scolari lo tenemos a las 20 a Marcelo Rubiolo y Natalice Púlveda y el de la medianoche Piña Barca y Alejandra Caraconia y como si fuera poco hay una yapa el fin de semana a las 20 horas con mi querido amigo Tato Vega y Adriana Bulgeroni dos profesionales hoy no va a estar Natalice Púlveda hoy no va a estar Natalice Púlveda va a estar yo que en algún momento va a estar ella va a venir vos me encanta vamos a estar juntos falta práctica con Lili y Sepúlveda vamos a estar ahí los dos bienvenidos señores esto es el informativo federal a las 20 los títulos con Liliana no, ya vamos a practicar vamos a hacerlo por supuesto hay que asumir los desafíos que no va a estar